Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, lindo y siempre tan precible Ya, yo me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Te lo sé, tú siempre fuiste el más veloz Y toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo sé, tú y yo, y la verdad me dejó Ya viviste senna Y con mucha pena te digo Y con mucha pena te digo Y conmigo De lo que podía Ya, pero media fuerte así quedó Tú, mi corazón Tú, lindo y siempre tan precible No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Y toma todo lo que quieras, pero vete ya Y con mucha falta, pero vete ya Y con mucha pena Ya, si, 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 si oras Como siempre, no olvides atrás Lo has hecho ya y me da, me da Tú, el perro de siempre a los mismos trucos Ya, yo me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De nuestros ojos siempre fuiste más veloz Y toma todo lo que quieras, pero vete Quieres dar y más jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más es darle más Así que corre como siempre que voy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual